Hola a todos, bienvenidos al canal Dani En esta ocasión les traigo este video De como ver los permisos Que tiene cada usuario En las carpetas y en los archivos Y cuales son los permisos Que tienen mas que nada Bueno ya En estos videos Te estoy enseñando Como usar todo eso Ver todo eso desde la terminal Mas que nada Luego podemos ver de modo gráfico Y todo pero A veces es mejor verlo desde la terminal Porque luego Estamos en otro sistema operativo Que esta mas enfocado en terminales Y no esta tanto Al modo gráfico Que pues Luego no sabemos como Y nos confundimos En los terminales y Ya no sabemos ni que onda Así también me ha pasado pero bueno Empecemos con esto Y bueno entonces Ya saben como siempre Oh shit Terminal Nomás dejenme Lo lanzo al escritorio Pues ya para tener En el escritorio Y bueno este Vamos a terminar Ya saben como siempre Estamos en modo root Y bueno también Se me paso Existen también Tres tipos de usuarios Que es el El dueño El de grupos Y de otros El de otros No me acuerdo muy bien Específicamente Pero ya mas adelante Si me acuerdo en el video Se los explico detalladamente Como esta Eso estructurado Bueno primero Vamos a crear un archivo ¿Verdad? Ponemos todos Todos Por ejemplo Daniel.txt Vamos a ver A donde Se nos puso el archivo Aquí esta Como vemos Como vemos Tengo que poner Terminal así Y esto acá Si para que En una parte Lo veamos De modo gráfico Y de otra parte Lo veamos En la terminal Más que nada A veces Y ya Podemos ver Así Vamos a ponerle Lc Daniel.txt Y en esta parte De las propiedades Nos vemos Como vamos a Lo que son Los permisos Aquí está Lo que es El propietario El grupo Y el otro Este Como vemos Aquí en propietario Tiene el acceso Lectura y escritura El de El grupo Tiene solo Lectura Y en el otro Tiene solo Lectura También Porque pues Así como si Por ejemplo Otros De otro Grupo Quiere leer Quiere por ejemplo Entrar a ver este Nada más Pueden tener Solo lectura Y así Entonces Aquí Más que nada Aquí están los permisos De cada De cada Que lo que hace Cada grupo En específico Bueno Cada Si Cada permiso En sí Por ejemplo Así Como por ejemplo Este Aquí R&W Aquí nos pone Lo que es Write Que es lo de Write Y write Algo así De lectura Y escritura Y este Solo de Write Que es Lectura Y R&W De lectura A veces También Nos puede Poner Como por ejemplo No sé Déjame eche Como si Una carpeta A ver si La carpeta Tiene Algo más No No me pone Es que A veces Si te pone Por ejemplo Una X Que eso Es como De ejecución Lo que se puede Ejecutar Ejecutar Por ejemplo Si podemos Si que le cambiamos Permisos No me va a dejar Es porque Estamos En el En el root Entonces por ejemplo Si Si Creo La otra Otra vez Esto No se va a poder Pongo Todo Prueba Aquí Me debe De De Dar Los permisos Aquí Está Aquí Lo podemos Modificar Aquí Me va a decir Que Puedo Sobre lectura Y escritura Sobre lectura Y como Vemos En el En el Por ejemplo En el Para que Me lo viste Este Por ejemplo Si Este Lo quiero Que nada más Tenga Solo lectura La mano Cierro De los cambios Entonces Ahorita Vemos Que Aquí Me lo cambio Que nada más Está en Solo lectura Está en Red Y no Está En escritura Y pues Ahí Hay un cambio Y si Pongo Permitir Ejecutar Aquí Como les Digo Puso La X Es Los permisos De ejecución Entonces Bueno Dejenmelo Cambio A esto Listo Ahí está Y ahí está Ahí se dio Los permisos De ejecución Aquí Aquí ya se puso La X También Para que Este De los permisos De ejecución Este También Se De Promiso De ejecución Y acá También Este El otro De ejecución Y como aquí Como ya ves Que estábamos En root Primero Este no se había creado Las carpetas Era de que Es cierto Que si estamos En cierto usuario Creamos una carpeta Ese es el usuario Ese es el que Nada más puede ver La carpeta Ya Si Ya vemos aquí Nada más lo tenemos Para solo lectura Porque estamos En el otro usuario Y nada más Vamos a tener Solo lectura No vamos a poder Hacer cambios Ni nada Como vemos Aquí está Deshabilitado Si podemos guardar Guardar Le podemos poner Una X Y si me lo cambio Que extraño ¿Verdad? Bueno si que extraño Salve eso Este Vamos a ver Si le pongo Cerrar Y guardar Como Le pongo Guardar Lo queremos Reemplazar No lo reemplaza Ah Bueno ya Es que Ese mismo Ese mismo Ese mismo Archivo No lo podemos Editar Solamente Que le cambiamos El nombre Lo cambiamos El nombre Y ya Me lo puede Ya me lo edite ¿Por qué? Porque Este Ese mismo Archivo No se puede editar Porque solamente Está para lectura Ya podemos Hacer el otro Como vemos Aquí Como vemos aquí De texte Nada más le agregué Una X Y le agregué Lo demás Y ya Me lo edito Pero Realmente No nos va a poder Hacer los cambios Porque no estamos En ese usuario Si hubiéramos Estado Por ejemplo En el root Como vemos aquí Este si Por ejemplo Me cambio Al usuario root Aquí Root Iniciar sesión Pero vamos a que cargue Y bueno Nos vamos a la carpeta personal ¿Dónde está? Me dejó Aquí está Por ejemplo Creo que este es el que había Había yo creado Ya veremos aquí Aquí si lo podemos editar Porque aquí tenemos los permisos Y todo Entonces Como nosotros somos el root Si podemos editarlo Porque tenemos todos los permisos Y bueno Entonces ya hay que cambiarnos Al Al otro Salir Procesión Y bueno Y bueno Para asignarles Permisos A los A los otros usuarios Lo que vamos a hacer Bueno Que estamos Que es al root Y asignamos Con el chmos El de otros Y más Le ponemos red Así que tenga Escritura Y espacio A la que es de Daniel.txt A la que es de Daniel.txt De aparecer Bueno Ponemos red Y w Ya se nos quito Ahora Bueno Es red Lectura Y write Escritura Lectura Y escritura Lo siento Este Aquí Se nos quito El candado Si queremos Por ejemplo Este Que write Que no tengan Permisos De lectura Ni escritura Ahí está Entonces Nada Se nos abre Y ya Y que Pues No es que no tengan Permisos De Nada De nada Por ejemplo Que 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 tengan Permisos De Escribir Ahí está Puede Escribir Y no puede Y Puede También Ay Me confundo En fin Entonces Aquí Por ejemplo Quitamos Con los Permisos De Ahí Ya Tiene Los Permisos De Lectura Y Escritura En Nosotros Le damos Write Y Write Las Que Con Las Confusiones Perdón Y Bueno Aquí Si le Cambiamos De Lo Que Es Un Usuario Este Como Es G Como Grupos Y U Como Bueno Es Otros G Son Grupos Y U Es Usuarios Perdón Me De Confusión Y Así De Este Modo Pueden Cambiar Los Permisos De Los Usuarios Y Todo Eso Ya Aquí Termino Este Video Nos Vemos Hasta La Próxima Hasta En El Canal GANY Hasta Luego Bye